¡Suscríbete al canal! Celes va enganchando para adentro Celes, a ver qué hace Celes, Celes se engancha, Celes sigue, la ha perdido Celes, gana muy bien el Colorado, de buen partido Fioravanti, y atención, se viene Romero y va, y va Romero por el cuarto, va Romero, sigue Romero por el cuarto, Romero, golazo, ¡Gol! ¡Cuatro! ¡San Martínsero! Todo se inicia de un gran quite en la mitad de la cancha de Fioravanti, y después directo, atacarlo directo por el centro, había dicho Ricchetti, entre los centrales se metió la bestia del gol. Celes superó a Romero con el cuerpo, a Pellerano ya en velocidad. La pelota es de Díaz, buen toque para el Colorado, el colo, le controla la bestia, mano a mano, la bestia viene con roja, viene la bestia, lo dejó en el camino, sigue la bestia, increíble, se grita como un gol, lo que acaba de salvar el... Lucas Levy ha quedado largo el control, y explíquelo usted, Antuña, por qué... El compañero Federico Echara, que debe estar siguiendo la transmisión, bella victoria de la mano de la bestia. Fioravanti, corre Badalaz, está habilitado, míralo cerca como quiere el gol, se va Badalaz. Cubre González, lo marcan entre dos, puntean bien para Fioravanti, engancha el Colorado, que da la vuelta, y cambió de frente, fenómeno ahora. Bien Martínez, Fioravanti, ahí está el colo. González, los aplausos para Leandro. A Villalba, cabecera Boborin, le queda Lustiza, pasa Lustiza, la pierde con Fioravanti. La hizo bien el gol, la puso habilitado ahora, para que se venga a toda velocidad, sale el arquero Temperini. Pelota disputada, le pita la cancha, sale bien Fioravanti con un taco, puntea ahora para Romero, cubre el 9, marca Borazzi, sigue Romero, abrió bien, va apareciendo hoy en el... De lo más flojo, un primer tiempo de lo más flojo en el campeonato para el equipo de Munnar, no, Fioravanti. Fioravanti enganchó muy bien, Larralde no puede, qué bien que le hicieron Rosales, va. Disfrutar, te hace frío cuando te vas a bañar, te hace frío cuando te levantas, te hace frío cuando te acuestas. Rosales. Balón, completa Mantia, lo propio va haciendo Torres, mucho mejor Mitra, levanta el colo Fioravanti, se termina rebalando por allí. Un pase Lustiza, para Santillán, la pelota la recupera, Fioravanti la pone larga, habilitado, se viene, va dará por la izquierda, se desespera. Qué partido, ¿no? Este partido, el 1 a 0 le queda muy chico, muy chico, por lo menos tendríamos que ver gritado ya 4 o 5 goles. Viene Fioravanti con la pelota, arrastra el colorado, sigue Fioravanti, 2 en el camino, viene Fioravanti. Un bo va a quedar Maidana, va al piso Fioravanti, Facu Juárez, si lo pasan hace la contra. Para la diagonal de Martínez, termina perdiendo González, traba Fioravanti, bien por el de Posadas. Está para Godoy, viene Godoy, la tiene Blanco, abarca esa Riqui, Blanco por abajo, termina cortando Fioravanti, bueno Fioravanti. A las 15, frente a Sacachispas. Recupera Fioravanti, va Leandro, juega con Paco Juárez. Va Larralde de Yarte por afuera, Larralde, Sosa la perdió, buena marca de Fioravanti. Ortigosa, la metió para Zapele, no puede Zapele, la pierde, recupera Romero, va Romero. Salta Mansilla, se la lleva de Prepo Puch, termina ganando el nacido en Posadas, bien por el colo de Fioravanti. Cae Andrada, sigue Pereira, de largo a Alexandroni, sigue Pereira, dos hombres del camino, chocó con Fioravanti, le gana el Colorado. Venía para Dani González. Camino, centro para Comba, viene Vegetti, la bajaba Vegetti, subiene. Longo va, este Longo. Palo vecino. Recupera Fioravanti. Toca hacia el medio para Michel, Michel de Taco la deja equivocado, se equivoca y después termina cometiendo falta, recupera Fioravanti. Amaga Fioravanti, de largo a Zayago. Sigue Fioravanti, por el otro costado va Díaz, atención que está Germán, la pelota viene para el otro Díaz. La Ralde, la Ralde, la Ralde, viene Jordán, no puede, gana Fioravanti, 3 a 0, gana Maitre. Hasta aquí llegó, ganó muy bien Novareti, va con la lanza Novareti, gante Novareti. Alta de Novareti, ataque. Leandro González, Fioravanti, que corta. Chichéo. Sí. ¿Viste el caño que hizo el gurí? Hermoso. Hermoso. No tengo monitor para ver repensión. Y ya pone el cuerpo de largo paso, un hombre y recupera el jugador Fioravanti. Fioravanti para Rosales, que la abre bien por la izquierda. Gurdán gana bien, engancha, 2 en el camino, casi 3. Fioravanti, engancha, viene Colorado, juega por afuera, la metió para Landa, la va tirando con envío largo, la baja muy bien. La bestia, Romero. Gira para Smith, no le llega la pelota a Smith. Qué distinguido Pereira, ¿no? Hay que hacer esa jugada, ¿no? Fioravanti, el Colorado, gira, Fioravanti, deja atrás en el camino a Smith, juega para Rosales otra vez. Romero, juega a González, Perdomo, sin falta dice el árbitro, no puede Godoy, otra vez. Habilitados, hay falta en el medio, no, dice el árbitro, la recupera Fioravanti, la abrió para Badalá, la tiene higido, en el medio va Romero, buena pelota para Romero, habilitado, la tiró hacia adelante. A ver, bueno, rebola, le queda Artigosa, después de Artigosa la pelota será para... ...físico el equipo como para hacer un partido tan largo y tan exigente. Escalante, rebotaba la pelota en Fioravanti. El lateral que favorece. Salta el colo Fioravanti, le queda Santiago Rosales, toca la bestia, eso es falta y de amarilla, ¿eh? Sí. Juárez, la domina Juárez, toques atrás, Fioravanti, de primera para González. González va, Juárez por adentro, Fioravanti, Rosales, Fioravanti, Rosales, Díaz, toque y toca Mitre. Hace un rodeo, el ex Fioravanti, Fioravanti entre líneas, se desprende, Díaz, mirálo como un gancho, abrió ahora. Claro, que viene de convertir en la última fecha frente a Brandon Drogué. Sí, señor. Viene Gastón. Martínez viene para Santiago, Santiago Rosales. Gracias a la prensa del club Atlético Mitre que siempre está muy atenta con nosotros. Fioravanti, la pelota larga, la bajaron para el vikingo, la tiene Fioravanti, Rosales de lo mejor del partido, Rosales va. Fioravanti, la cruza Fioravanti. No, mira Tapia, juega Rodríguez. Pero no lo vieron por ahora, Coronel. Ahora Fioravanti, ahora sí, Coronel. Pelota para Fioravanti. Este es el colorado, Fioravanti. Reparte el juego para Daniel González. Tocando hacia atrás, Fioravanti, la cambia por el costado para Boboril. Ahí está Boboril, tiene espacio, terreno para pararle y jugar. Juárez, Fioravanti, Rosales. Buena combinación. Gracias al placo Pabletti. Sí, sí. Fioravanti. Sí, atención que, este, bueno, gimnasia. El corte, buena recuperación de Daniel González. La tiene Fioravanti. Aguanta bien el empellón, Fioravanti. Tocase atrás. Cabezazo sacando de Palmieri. La espada de Fioravanti. Viene jugando el colo. La pisa para un lado, va para el otro. Amaga, no tiene espacios. Juega para el salario. Atención, no podía Villalba, el que sí puede, es Lucas Landa. Saque con Fioravanti. Germán Díaz que engancha. De largo por allí pasa Mayorga. Fioravanti, otra vez el colorado. Gira, se desprende bien. Tengo unos finales de hace un ratito nada más en la Primera Nacional. Bueno, ya lo seguiremos repasando. Además me deben los suplentes. Finales. Con la cabeza, Mantia. Pica en territorio de Mitre. Hacia atrás Fioravanti. Arriesgado porque estaba meridiendo la zona Ferreira. El colo. Entre líneas. Buen pase para que pivotee Díaz. La mueve. Y negro. Pelota al medio para el colo, Fioravanti. Lo molestaba Rebequi. Y ahora Maxi Martínez. Fioravanti. El colo hacia atrás. El ex baroniente, uno Franco. Tranquilo, le dice. Tranquilo. Preciso, pero tranquilo. Fioravanti. La juega para Tapia. Abierto para ese Díaz. Presiona Sosa. Rosales, eh. Ah, no la cobró. Vale todo, Fioravanti. Pero para mí lo llevo puesto, comentarista, eh. Fioravanti. Dígame. Adiós. 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 Adiós.